Aquí una, no exactamente es lo que les quería mostrar, ya lo mostré, no, es el grupo de Facebook. La sesión de ayer ya está aquí. Segunda derivada, derivadas superiores, rapidez y aceleración. Vimos rapidez, velocidad y aceleración y vimos las diferencias de ello. De hecho, acudiendo a la segunda derivada podemos entender por qué es velocidad y no rapidez, no solamente rapidez, sino la velocidad nos indica hacia dónde, qué se entiende en el sentido de la derivada. Entonces vemos la segunda derivada, vimos luego rapidez, velocidad y aceleración. Hablamos de la caída libre como el cambio de posición en función del tiempo, la primera derivada del cambio de posición en función del tiempo y la segunda derivada del cambio de función del tiempo. ¿Qué son? La primera derivada es la velocidad o rapidez y la segunda derivada es el cambio de velocidad y el tiempo, lo que es llamado la aceleración, que de hecho es lo que le permitió a Newton explicar por qué los objetos cambian, por qué los objetos cambian su estado de reposo o de movimiento. Y esas, las causas son las fuerzas, las fuerzas son las que causan todos los cambios en el universo. De hecho, incluso los cambios en los sistemas biológicos. El hecho de que la tasa de cambio, de cantidad de organismos en función del tiempo sea diferente, se debe a fuerzas ambientales. Causas, las causas de los cambios son las fuerzas. De hecho, aquí en esta gráfica podemos ver, en estas tres gráficas, podemos ver cómo los factores ambientales modifican el comportamiento de la población. De hecho, no solamente los cambios ambientales, como podría ser aquí un depredador o un insecto, sino las conductas específicas específicas de cada grupo de organismos. Dentro de un grupo de focas grises, vemos que el comportamiento de la tasa de supervivencia de las hembras y de los machos es diferente. ¿Por qué los machos compiten? Por las hembras. Machos que pierden se mueren. ¿Por qué se mueren? Porque al no formar, al no quedarse en la manada, se aleja de esta y entonces se ve más sujeto a ser depredado por, se convierte en comida para tiburones blanca, por ejemplo. Entonces, esas son las causas de los cambios. Y como último ejemplo, aunque lo vimos al principio, necesitamos verlos al principio y veamos si ahora sí lo podemos ver. ¿Por qué? Gracias por ver. La velocidad en metros sobre segundo. Los cohetes de hecho son... Los cohetes útiles para cargas útiles, realmente. Algunos de estos países han hecho cohetes de menor capacidad para cargas útiles, más pequeñas, grandes, grandes. Todos desarrollados a partir de misiles... ...downrange, 1 mile, altitude, 3, 4 miles now. Go out to 2,195 feet per second. Start model, pressure red line is lit. De hecho, el... ...el plane que se basaban los soviéticos a... ...el Sputnik en 1957 era... ...yo me ayuno de los soviéticos a... ...no me alcanza a una vez más... ...si no lo vean teniendo... ...lo vean teniendo... ...lanza de sólo 8 miles... ...12 miles más ilusos... ...4,000 feet per second. por eso es que Irán tiene coerentes porque tiene armas nucleares por eso es que la India tiene coerentes porque tiene armas nucleares porque es es caro hacerlo es difícil no es fácil dicen los ingenieros que se llegan a esto Broke at Sam es difícil de decir la ciencia de coerentes es un negocio riesgo de alto riesgo y altamente costoso por eso tiene que haber una justificación económica suficientemente grande para gastar esa cantidad de dinero normal de estas cosas y no hay mayor justificación que la supervivencia cuando alguien te amenaza y por eso es que haces armas para defenderte si alguien te amenaza si alguien te amenaza se hacen bombas por eso por eso los primeros coerentes son los coerentes norteamericanos luego franceses de hecho quienes no sé por qué no los hicieron aunque hicieron los alemanes durante la segunda guerra mundial desarrolló las que finalizan se llamaban A1 y A2 finalmente Hitler les puso como sobrenombre D2 que significaba venganza 2 a pesar de eso afortunadamente no ganó la guerra y ya fue casi al final cuando Broke estaba derrotado y parte de la ingeniería y tecnología de cohetes y los ingenieros fueron algunos se rindieron a los norteamericanos y otros fueron capturados por los soviéticos junto con el conocimiento que tenían ya esos dos países porque la ciencia de cohetes la desarrolla originalmente las bases fundamentales la desarrolla incluso un matemático físico profesor de secundaria Constantin Ciolykovsky a finales del siglo original con base en ese conocimiento a gente como Sergi Korolev soviético y el mismo Von Braun en Alemania desarrollaron cohetes antes de la segunda guerra mundial finalmente Korolev por motivos políticos enviado a Siberia en cambio Von Braun es contratado por Hitler en los Estados Unidos alguien que trabajaba sobre esto era Robert Goddard casi nadie le hacía caso era profesor en una universidad casi nadie le hacía caso a ver ni los alumnos y quienes finalmente le encuentran utilidad y lo contratan son los de la Navy la naval norteamericana de hecho llega a desarrollar algunos cohetes para opción que son usados durante la segunda guerra mundial por la Navy por la naval de los Estados Unidos por la naval de los Estados Unidos si no recuerdo Goddard murió en el 46 más o menos poco después de la segunda guerra mundial entre 44 y 46 murió no le haces tanto el año entonces finalmente cuando termina la guerra y el conocimiento de la ingeniería y los ingenieros van a Rusia bueno a la Unión Soviética y a los Estados Unidos son incorporados a las fuerzas a la naval Von Braun termina trabajando para el ejército de los Estados Unidos la naval de los Estados Unidos sigue trabajando por la ingeniería que había hecho Goddard y en la Unión Soviética se trae desde Siberia a Koroyen cuando ve que entienden muy bien los ingenieros la ingeniería alemana llaman buscan a Koroyen lo nombran de hecho como el ingeniero en jefe del desarrollo de cohetes soviéticos es un cohete desarrollado por él originalmente para lanzar armas nucleares el que usa para lanzar es Putin por eso que los países que actualmente tienen capacidad para lanzar cohetes son países con fuerzas armadas muy importantes no hay ningún país que esté desarrollando cohetes que tenga interés incluso Brasil muchas veces tienen comparado México con Brasil porque Brasil está más avanzado porque Brasil tiene tecnología Brasil hasta la década de los 60 estaba gobernado por militares de hecho era una militar militar obvio que tienen interés militares por eso la industria militar brasileña es tan fuerte la industria aeronáutica por eso es fuerte la industria espacial brasileña por eso es fuerte incluso Argentina tiene una importante industria espacial México estamos tratando de hacerla con fines fascistas por eso casi nadie nos hace eso entonces contratamos servicios extranjeros y en todos lados pasan en todos lados pasan la ciencia de cohetes es un negocio riesgoso en déjenme ver allí estaba yo revisando estaba yo revisando algunos videos y está el último intento que hicieron para lanzar cosas a la estación espacial intercontinente les voy a mostrar básicamente dos minutos y treinta segundos aproximadamente después el cohete estalló hasta allá hasta allá estalló les voy a compartir el video en Facebook es interesante ver esto y estudiarlo desde el punto de vista matemática y física porque nos permite hacer bien en práctica lo que hemos estado viendo pero además podemos considerar el concepto de como ya les mencioné de fuerza fuerza como las causas de los cambios en los fenómenos de la naturaleza incluso los fenómenos biológicos bueno salió eso por cierto ese video lo podemos ver no sé qué es un científico el New Horizons si le baja la calidad de YouTube pero no es que no es que ese no era de YouTube bueno si era de YouTube pero no era de YouTube estaba enlazado entonces es ahí hacemos una especie de billar cibernético que es como funciona internet nos llega la señal por carambola de muchas bandas ok bien correcto lo que les quería mostrar era exactamente lo del curso eso sí eso sí de matemáticas no ok entonces finalmente no importa si estamos graficando o viendo cómo cambia un cohete de posición en el espacio en el espacio no sea espacio dimensional no necesariamente el espacio extraterrestre o cómo cambia el número de organismos en una población todo eso es lo que llamamos tasas de cambio y las tasas de cambio se explican con el cargo diferencial es la importancia del cargo diferencial nos permite entender mejor cómo y por qué tal vez estén cambiando las cosas en la forma en la que lo hacen o incluso si lo hacen diferente como lo esperábamos o si hay dos grupos dos fenómenos que pensamos que son iguales y en realidad presentan diferencias podemos encontrar más fácilmente cuando usamos el cargo diferencial ya vimos es interesante cuando vimos el intentamos usar la las funciones de derivada de la función y la segunda derivada de la función cómo cambian notablemente las las formas de las gráficas déjenme ahora irme entonces a a a a el tema que estamos viendo que es el de derivadas que ya está también en el sitio en el grupo de facebook ok ya vemos en tres qué son las derivadas cómo encontrar derivadas las reglas principales de derivadas la regla de la cadena que es una de las más importantes la diferenciación lista la segunda derivada y ahora vamos a tratar de usar derivadas de manera general pero que todo esto se pueda aplicar a fenómenos específicos reales en bien segunda derivada no es por lo de ayer hay nada más para ver rápidamente cómo esa deberíamos ver un movimiento lineal cómo sería la primera derivada y la segunda derivada que es la aceleración bien con un poco que modifique yo la función original cambia notablemente incluso la segunda derivada vamos a verlo ahorita más claramente en los siguientes temas que vamos a ver y vamos a comenzar por ver qué sucede cuando las funciones son continuas o discontinuas y cómo se ve esto cuando aplicamos la derivada déjenme ponerles el aula acá y no donde está la derivada ahora sí in this tutorial we'll discuss how derivatives and continuity are related first let's look at an example of a discontinuous function meaning you have to lift your pen when drawing this function here's the function's discontinuity do you remember what type of discontinuity this is over here qué tipo de discontinuidad es una función no continua o discontinua por qué por qué para pasar de aquí al siguiente punto tengo que guardar el dedo y volver a la vez así habíamos visto que sería la definición de una función discontinua una en la que tengo que levantar la pluma cuando la digo pero de qué otra forma puedo identificar este tipo de discontinuidad cómo es hay tres tipos de discontinuidades en las funciones la removible la de salto y la esencial esa cuál es de salto por qué vamos a right this is called adjunct discontinuity now which of these three graphs appears to be the derivative of our discontinuous function over here se le dice de salto porque puedo yo pasar a una función discontinua continua si me salto para acá o me salto para abajo y entonces uno o dos puntos ahora cuál de esas dos sería la cuál de esas tres gráficas sería la derivada de la función discontinua a, b, c o a, b o c recuerden la definición de derivada la pendiente instantánea la tangente la pendiente y la tangente instantánea en un punto de la función ¿cómo es aquí la pendiente? positiva quiere decir que la función la derivada debería darnos valores positivos ¿cómo es aquí la pendiente? negativa quiere decir que debería tener valores negativos la derivada ¿cómo es? en esta tenemos negativo 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 y también es positivo ¿cuál es? la a dices ¿por qué la a no es? la c ¿por qué? aquí es negativa aquí es negativa esta sí coincide pero esta no aquí esta es positiva y esta es inmediatamente después es negativa y aquí está siendo positiva está el lado mejorado superior del sistema de referencia para especial ¿no? en cambio aquí aquí es positiva y aquí es negativa entonces es c ahora tenemos algunas funciones continuas un poco diferente ¿cuál de esas tres es la derivada? no ¿no? la derivada immediately to the left is positive the slope here is positive and the derivative immediately to the right of the jump is also positive because the slope there is positive the only answer choices that are positive both to the left and right of the jump are a and b c is positive on the left but negative on the right to choose between a and b you have to decide whether the derivative is defined at this point in a it is defined or whether it's not defined in b it's undefined as a whole so we said that the only possible answers are a and b to choose between them we have to decide if the function has a derivative here or not in a the derivative is defined and in b it's not if you try to draw a tangent line that is connect this point here to nearby points you get something like this if you choose points to the right but you get something vertical if you try to choose points to the left because you can't consistently draw a tangent line there the derivative is not defined exactly the derivative is graph b where the function has the jump discontinuity the derivative is not defined but on either side of the discontinuity the derivative is the same ok last example take a look at this function here how would you describe this function exactly right this function is continuous because you can draw it without lifting your pen and it's not smooth because it has a pointy corner over here so what's the derivative of this function which you said is continuous but not smooth what's the interesting you said the derivative recuerden la definición de derivada de hecho los muy transanos dibujaban tres derivadas muy parecidas al menos en el lado izquierdo esta parte de aquí prácticamente es igual lo que varía es el lado derecho o incluso en el punto de la el punto no suave la ve la ve si la ve o no la ve no, no la ve si la sé o no la sé sé pa porque es la sé notice that the slope of this graph is positive on the left on the short corner and negative to the right which of the answer choices is positive to the left of the corner and negative to the right fíjense no es esta porque este este es una esquina ¿cuál es la tangente a una esquina? no hay tangente a una esquina hay tangente a una curva pero no a una esquina entonces no puede haber un valor definido y además este hay una iniciativa en la derecha por eso tenemos ese hueco por eso no es a no solamente este no es que se tiene en el punto sino que puede haber diferencia por fíjense este reto menos palabras tiene una sola pendiente aquí como es la pendiente el valor de y de y' es constante no cambia es una recta en cambio aquí tenemos una un valor de y' que cambia entonces no es esta sino que es esta porque esta es una recta después de la esquina tenemos una recta en la juventud la función sigue siendo continua esta es la derivada de la función no es la función original recuerden que la derivada es la pendiente en un punto de la función por eso en cada si una función continua es un número infinito de valores de x y y entonces hay un número infinito de valores de pendientes sería aquí descrito en esta gráfica que es la derivada ¿cuál sería la derivada en el punto de la esquina de la función? la derivada sería cero la derivada es infinita o la derivada puede ser cualquier valor o no se puede definir no se puede definir no se puede definir es una esquina una esquina es un punto ¿cuántas líneas pueden pasar por un punto? pueden pasar muchas pero no se cual de ellas es la que me define la función en ese punto aunque pueden pasar muchas son infinitas las líneas este punto no es un punto editado en el espacio es un punto asociado que forma parte de esta función en ese sentido ese punto está definido pero no hay una tangente definida en ese punto si fuera un punto en el espacio podrían pasar infinito número de líneas pero no es un punto editado en el espacio es un punto que forma parte de una función ¿cuál es una definición matemática de una función suave? habríamos dicho que es una función que tiene esquinas pero suena poco elegante es entendible pero es poco elegante para vernos muy elegantes con lenguaje matemático dominguero ¿cómo diríamos que es una función suave? es continua es discontinua ¿tiene una derivada continua o tiene una derivada discontinua? ¿tiene una derivada discontinua? ¿tiene una derivada discontinua? ¿tiene una derivada continua? ¿tiene una derivada continua? o sea una función suave es que aquí nos está engañando está siendo como el mago ¿sí? por acá distráenme por acá hace por acá nos está hablando de suave y nos pone como imagen una no suave entonces el mago nos engañó la magia no existe lo que existe es el ilusionismo o sea nos ilusionamos por eso no hay que ser iluso hay que ser racional no iluso esta función aquí es continuo pero no 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 tiene una sharp corner aquí si instead tenía una smooth corner como este entonces el derivado sería algo así y no no tiene discontinuidad ¿qué do you think la respuesta es? bien nos engañó muy bien ahora vimos otras características de las derivadas primera y segunda respecto a una función vamos a incluso mencionamos conceptos vimos que había valores máximos y valores mínimos ¿qué son más específicamente? en este tutorial descubre ways to find maxima and minima of functions using derivatives so here's a function and let's say it's defined only over this range of inputs first let's see what a local maximum is a local maximum is a point that's higher than the points in its closest vicinity so let's look at this point here and let's look at all the points in the function that surround this point in is over here but this point can still be a local maximum if you're looking for a local maximum you can look at an arbitrarily small range around that point so let's shrink this orange region a little bit okay now you can see that this point is a local maximum because it's the highest point in this smaller region around it as long as a point is the highest for some region around that point no matter how small that region is then the point is a local maximum can you find some more local maximum on this function how we can find no primero quedó claro que son máximos locales son valores máximos en una función los valores máximos de la función tenemos aquí un valor muy bajo cerca de 0 para y va aumenta x va aumentando el valor de y aquí llega a este valor que está marcado como c pero luego empieza a desnudir luego aquí tenemos otro valor que al llegar a este punto vuelve a aumentar acá tenemos otro valor que en este segmento también es máximo luego tenemos otro mínimo que este mínimo no es tan pequeño como este de acá pero es mínimo en esta región y acá vuelve a aumentar ¿cuáles entonces serían puntos en los cuales puntos que estén indicados con la detrás en los cuales hay máximos dc c y igual f porque en esta región incluso en toda esta región c es el máximo y en esta región f es el máximo que no continúa la función es otro asunto great job ok here's an interactive where you can make your own function on the top here and then drag your finger across the bottom to find your function's derivative ok so what are possible places where functions can have local maxima omega what would be in the place where would have in ascension values maximum or minimum Máximos son estos de acá Y mínimos serían estos Y abajo tenemos la derivada de la función ¿Qué sucede cuando la función tiene valores máximos? Donde la línea tangente es vertical Donde la línea tangente tiene una pendiente de cero Donde la línea tangente tiene una pendiente de uno O en los extremos La tangente vertical sería así La tangente cero sería así ¿Dónde tenemos tangente cero? En los máximos En los mínimos Es decir, la derivada vale cero Entonces es esta Pero también alguna otra En el caso de la función original En los extremos Exactamente Local maxima y minima Can occur either at endpoints of functions Or where the tangent line has a slope of zero Let's look at this local minimum right here Where x equals a Which of the following equations is true At this local minimum ¿Cuál de las siguientes ecuaciones Estas de aquí Es verdadera Para el mínimo local En x igual a a Donde a es ¿Cuál es el valor? Donde la F La función vale cero La función aquí vale cero aquí Vale cero acá Y acá Donde la derivada de la función Vale cero La derivada de la función Vale cero aquí Como la función original Vale cero aquí Y más acá Y acá Donde la segunda derivada vale cero Donde la tercera derivada vale cero ¿Cuál es la correcta? La segunda La segunda derivada No, la segunda respuesta Right So you found that local maxima and minima Can occur when the derivative is zero Using this idea of yours Try finding the x coordinates Of any local maxima and minima For this qubit polynomial F of x equals 2x cubed Minus 3x squared Minus 12x plus 7 ¿Cuáles son las coordenadas de x En el máximo local de esa función? F de x igual a 2x cúbica Menos 3x cuadrada Menos 12x más 7 Sabemos que Son máximos y mínimos Donde la derivada vale cero La pregunta es en cuáles La derivada de esta función vale cero Cuando x es igual a menos 1 Cuando x es igual a más 2 Cuando x es igual a más 1 Cuando x es igual a menos 2 Podríamos sustituirla Sustituir esos valores Sustituir esos valores Tienes 1 más 1 Menos 2 y más 2 O quizá obtener la derivada La primera derivada Y sustituir ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? 6x cuadrada 6x cuadrada 6x cuadrada O sea, f' de x Seamos formales Es igual a 6x cuadrada Menos 6x 6x menos 12 Menos 12 Menos 12 Menos 12 Menos 0 Menos 0 ¿Y luego? Sustituyendo los valores A ver, si x A ver, si x es igual a menos 1 Entonces aquí sería Menos 1 al cuadrado Sería 1 Menos No, no, 6 6 6 Menos No, más 6 Más 6 Más 12 Menos 12 Y el menos 0 Bueno, el 0 Ya la iba a ser Así es como por su univestad Este ¿Y esto cuánto da? 0 Entonces Menos 1 Menos 1 Cuando f Deriva de x Es igual a No, no, ya tenemos derivadas Vamos a sustituir con el siguiente valor Es más 2 Cuando x Igual a más 2 2 Por 2 son 4 Por 6 24 24 Menos 24 Menos 24 Menos 12 Menos 12 Menos 12 Menos 12 Tanto 19 Cuando x es igual a 1 A 1 Sería Aquí sigue siendo 6 Aquí es menos 6 menos 12 es igual a menos 18 menos 12 ¿sí? y cuando x es igual a más 1 menos 2 voy a poner aquí más 1 para que no menos 2 entonces 2 por 2 son 4 son 24 ¿más? 24 ¿por qué es menos? por 6 no, 12 es menos 2 por menos 6 es más 12 menos 12 es igual a entonces también hubo un error ¿no? en la de más 2 también hubo un error ¿qué es más 2? 2 por 2 son 4 por 6 24 más 2 por 6 12 12 ¿dónde salió el 24? salió de aquí de la mano 12 entonces aquí vale 0 ¿no? 0 ¿aquí cuánto valió? no así es igual más 24 entonces ¿en cuáles casos? en menos 1 y en 2 en menos 1 y en 2 nicely done here's a graph of the function and you found that there's a local maximum when x equals minus 1 and there's a local minimum when x equals 2 sometimes you want to know just how high and low means maxima and minima really are can you find the y coordinates of this maximum and this minimum? ahora ¿cuáles son las coordenadas de y? ¿cuánto vale y cuando x vale menos 1 y cuando x vale más 2? ¿cuánto vale y? ¿cuánto vale la función de x? x vale menos 1 ¿cuánto vale y? x vale más 2 ¿cuánto vale y? que serían el máximo local cuando x vale menos 1 pero ¿cuál es el valor máximo? y el mínimo local cuando x vale más 2 ya sabemos cuánto vale x pero ¿cuánto vale el mínimo? serían 13 el máximo local o 14 y 13 o menos 13 o menos 14 los mismos o sea que si tú tú ¿cuánto este vale menos 1? cuando x vale menos 1 sería ahora vamos a verlo con b cuando x es igual a menos 1 aquí lo tenemos menos 1 por ¿alguien? ¿menos 1 al cubo? menos 1 por 2 es menos 2 menos 1 al cuadrado es más 1 por 3 es menos 3 menos más 12 más 7 más 7 a ver sumen de ahí 14 14 14 ¿quién dice que esto se tendría? 14 14 cuando x es igual a más 2 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 2 por 2 4 por 3 6 menos 6 2 por 12 no 2 por 2 4 por 3 no es menos 6 no me entiendo 2 por 2 4 por 3 son 12 menos 12 ajá y luego veamos más 7 2 por 12 menos 24 más 7 ¿y esto cuánto es? ¿eh? no menos 17 16 menos 12 quedan 4 menos 24 quedan 20 menos 20 más 7 menos 13 entonces serían este y este más 14 y menos 13 ¿no? The local maximum is 14 and the local minimum is minus 13 In general you can find the y values of maxima and minima by first finding the x coordinates where the derivative is 0 and then plugging those x values back into the function to find the y values Let's go back to the function we drew earlier and let's call it f of x You found that this function has three local maxima and let's say these maxima are at the x coordinates a, b, and c Let's say you want to know which of these is the overall maximum of the function How can you find out which one it is? ¿Cómo podemos encontrar el máximo el máximo el valor máximo de la función? Es el número cuando x vale a cuando x vale b o cuando x vale x vale x ¿El máximo? ¿El máximo? ¿O de la moneda? ¿O de los demás? ¿El más grande es? ¿El más pequeño? ¿El más grande? ¿El más pequeño? ¿El más pequeño de la...? ¿De la derivada o el más grande? Si una función es que tiene máximos locales en A, ¿cómo podemos encontrar el máximo en sus pones? To find the overall maximum, we want the point with the biggest y-coordinate. ¿So what are the y-coordinates? Well, this y-coordinate is f of A, this y-coordinate is f of B, and this y-coordinate up here is f of C. So to find the overall maximum, we'd compare these three things and choose the biggest one. Right. To find the overall maximum of the function, you can compare the y-values of the three local maximums, since the overall maximum must also be one of the local maximums. To review, these three points are called local maximums, and the term for the overall maximum of the function is global maximum. Okay, next question. Suppose you know that the derivative of a function f equals zero when x equals A. So which of the following could be happening to the function f at x equals A? Si tenemos para la derivada de una función en varios puntos, valor igual a cero en la derivada, ¿de qué se puede estar tratando en la función original? Un máximo local, un mínimo local, tanto un máximo como un mínimo, o ninguno de los dos. Un máximo como un mínimo, un máximo y un mínimo. No, eso es la relación que dice el polvo. Ah, bueno. No, ahí falta uno. Todos? No. Okay. Here's a function where f prime of A is zero in three different places. ¿Viviense? So f prime of A is zero over here. It's also zero over here, where the function flattens out, but then starts increasing again. And finally, f prime of A is zero up here, at this peak. Which three answer choices correspond to these three situations? ¿Viviense? Aquí lo que tenemos, es sería una función cóncava arriba. ¿Sí? Es una función cóncava abajo. Aquí podemos tener una función cóncava hacia abajo. Abajo. A esto le llamamos un punto de inflexión. Y aquí la derivada tiene un máximo. La derivada. Aquí tendríamos algo equivalente. ¿Vis? Acá. Otro punto de inflexión vamos a poner así. Donde la derivada tiene un máximo. La derivada. Pero igual aquí podemos ver, donde empieza a bajar. Además, déjenme trazarlo. Mejor aquí pruebas que la función cóncava. ¿Viviense? ¿Viviense? Está medio. Medio gacho. Es otro tipo de punto de inflexión. Entre el máximo de una cóncava abajo y el mínimo de una cóncava arriba. Está cambiando también la pendiente, pero aquí la pendiente para las dos vale cero. Aquí la derivada de la función es igual a cero. Entonces tenemos dos tipos de puntos de inflexión en las funciones originales. Los puntos de inflexión donde la derivada tiene valor máximo que cambia de cóncava abajo a cóncava arriba. Luego también puede ser cuando tenemos un cambio de cóncava abajo a cóncava arriba o viceversa, pero es el máximo de la cóncava arriba o el mínimo a la cóncava abajo, tenemos otro punto de inflexión donde la derivada vale cero. Entonces, hay que tener cuidado porque no siempre es un máximo o un mínimo. Puede ser un punto de inflexión de máximos y mínimos. Yeah, let's look at an example. This function here has three points where the derivative is zero. This point up here is a local maximum and this point down here is a local minimum. This middle point here is a little unusual. Its instantaneous slope is zero but is neither a maximum nor a minimum. Points where the derivative is zero but which aren't local maxima or minima are known as saddle points. At all three of these points, the derivative of f equals zero. Now, suppose you hadn't seen the graph of this function. How else could you determine which of these points where the derivative is zero are also local maxima? Para una función f así donde la derivada es igual a cero, ¿cómo podemos determinar si el x en ese punto a es un máximo de la función? si la función es mayor que la función más uno o si la función es póncava abajo en ese punto donde x es igual a a o la segunda derivada es negativa o si la primera derivada va de positiva a negativa cuando pasa por ese punto ¿cuál será la respuesta correcta? ¿cuál? ¿la cuarta? Tal vez la derivada es la derivada va de positiva a negativa estamos buscando ese punto aquí la pendiente es negativa ¿no? por tanto la derivada de x aquí es menor que cero y tendería tal vez a pasar a positiva también podría ser al revés si en lugar de que la función fuera así la función fuera vamos a ponerla a lo revés o ingresa si fuera la contraria tendríamos aquí algo parecido ¿no? y aquí pasaremos una pendiente positiva es decir aquí f prima de x sería cambio que cero y luego cambiaría y luego volvería aumenta sería cero y luego volvería a aumentar la pinta inversa nada más porque puede ser en ambos casos aquí dice que si f es concava abajo concava abajo en este punto pero también es concava arriba en este punto creo que algo equivalente a un punto aquí podría ser tal vez y habría alguna otra un punto lo que lo que lo que lo que lo que lo que es que lo que lo que creciendo aquí aquí es creciendo y es decreasing on the right. Another way to say a function is increasing is that the derivative is positive. Another way to say that it's decreasing is that the derivative is negative. So when we have a local maximum that we do here, the function switches from increasing to decreasing or the derivative switches from positive to negative. Notice that at a local minimum the opposite happens. The derivative switches from being negative over here to being positive over here. Now there's another way we can tell whether something is a maximum or a minimum. We can look at the curvature. Notice that the function is concave one way here and concave a different way over there. By comparing those two can you figure out another condition for something to be a local maximum? So we've said that one way to identify a local maximum is to look for where something changes from being increasing. So here the derivative is positive and then the derivative becomes negative. So that's a maximum. But another thing you might notice is that the function is concave down over here whereas at this local minimum it's concave up it's smiling. So here the second derivative is negative that means it's concave down and here the second derivative is positive. So that's another way to tell the difference between a maximum and a minimum. so that's another way so that's another way so that's another way is... so that's another way if the function original... how can we identify a maximum local if the function is concave a bajo? No, it's concave. If the first derivative is positive to negative positive to negative if it's minimum is the reverse it's negative to positive and the third characteristic is if the second derivative is negative or negative or negative or negative while in the case of the minimum the second derivative is positive. So these are the three characteristics to identify a maximum in a function. Right. There's more than one way to determine if a point where the derivative is zero is also a local maximum. One way is to look at concavity. At local maximum functions are always concave down meaning they're frowning like you see here. If a function is concave down that's the same thing as saying that its second derivative is negative. So if you find a point where the first derivative is zero and the second derivative is negative then that point is a local maximum. Another way to see if a point is a local maximum is to look at the derivatives immediately on either side of the point. Immediately to the left of this point the function is increasing and the derivative is positive but on the other side the function is decreasing and the derivative is negative. So from these facts we can again say that this point is a local maximum. So far we've been talking about points where the derivative is zero but take a look at this function. This is not a smooth function because it has a pointy corner over here and you can't find the derivative of a function at pointy corners since they don't have tangent lines. So if you had not seen the graph of this function and you realized that you couldn't find the derivative at this point here then how can you determine if it's a local minimum? How can we determine for if these are not suaves the minimum local? It's a function that has a minimum local but not suave it has a a esquina. The derivative is not defined it has a a esquina. So how can we see if that is a a a a a a local? Ya por ahora lo que vimos en la 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 encontrar si la derivada cambia de negativa a positiva o si la derivada cambia de positiva a negativa o si la tangente es tiene una pendiente de 1 no o si la o no podemos encontrar el mínimo local O sea, una pendiente igual a 1 es una pendiente de 45 grados. Ahí no es. Aquí la pendiente es negativa y luego pasa a ser positiva. O sea, de decreciente, la derivada de decreciente a creciente. O de negativa a positiva. Precisamente. Immediately to the left of this point, the derivative is negative. And immediately to the right of this point, the derivative is positive. So in these facts, you can say that this point is a local minimum. Let's review a technique that always works for finding local maxima and minima. When a derivative switches from positive to negative, then a function must have passed through a local maxima. And when a derivative switches from negative to positive, the function must have passed through a local minimum. And if you're looking for local maxima or minima, it's always a good idea to find places where the derivative is zero or doesn't exist. And if possible, it's always good to look at a graph of a function to make sure you're on the right track. Well, yeah. Well, yeah, well, and that's all. And what? One of the main ways to evaluate the state of the health of a ecosystem is midiendo su productividad fotosintéticos. And the productividad fotosintética depende de la presencia y en qué cantidad, o más bien en qué concentración, se encuentran los pigmentos fotosintéticos, principalmente los esporófiles. Por eso es que hay que medirlas. Y el método para medirlas es la espectroscopía. Afortunadamente lo hacemos en la espectroscopía con luz visible. No necesitamos acudir a la ultravioleta, a la ultrarofa, a los rayos X, no. Por un siempre espectrofotómetro ultravioleta, y hay hasta de bolsillo casi, hoy en día podemos determinar la productividad fotosintética. Y es como se suele hacer incluso en cuerpos de agua. La productividad fotosintética de algas, de microalgas. Es por eso que debemos tener claro qué es lo que estamos midiendo cuando hacemos, o lo que estamos viendo cuando hacemos las mediciones. Porque, a diferencia de lo que solemos hacer muchas veces en el laboratorio, cuando vamos al campo y medimos, lo que estamos haciendo es medir lo que llamamos muestras crudas, no son sustancias puras. Viene todo mezclado. Y entonces, aunque aquí les estoy mostrando los efectos de absorción en el visible, precisamente la luz visible está entre los cuatro... Entre el violeta y el rojo, de acuerdo a lo que determinó Newton, ya que lo medimos, sabemos que la luz es un fenómeno ondulatorio, y como ondulatorio podemos determinarlo a través de sus propiedades de onda. Por ejemplo, la longitud de la onda, que es como se mide, wavelength, longitud de onda, en nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros, ya tendría que ser 10 a la menos 7. Porque estaríamos hablando de 4 por 10 a la menos 7 metros. 7 por 10 a la menos 7 metros, pero por los prefijos que solemos usar, de desi, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, etc. Es más, todavía estamos en el nivel de la nanotecnología, o sea, 10 a la menos 9 metros, cuando lleguemos a 10 a la menos 12 centi, bueno, por lo pronto, nano. En esta ortoscopía hablamos de la luz visible en cientos de nanómetros. Entre 400 nanómetros, que es la distancia entre cresta y cresta, de un haz de luz visible, un fenómeno ondulatorio. Ahí va, ahí va el fotón. Siganlo. Ahí va el fotón. Lo determinamos, ¿sabes? ¿De qué tipo de color de luz es el fotón? Pues medimos la longitud de la onda, que es la distancia entre cresta y cresta, lo representamos por la letra lambda, o entre valle y valle, que esta, esta es igual a 2, a esta. Lambda 1 es igual a lambda, no importa cuál miramos, es la misma onda. La diferencia entre la luz violeta y la roja, es que la luz violeta, longitud es más pequeña, la roja es más grande. Eso nada más para, ¿por qué las unidades? Otro día hablamos, si quieren con mayor detalle en esto, pero por lo pronto andamos para... ¿Qué son las unidades? Son unidades que nos dicen de qué color es la luz por sus propiedades ondulatorias. La luz ilumina la materia, y la materia, que está formada por átomos y moléculas, sus electrones van a interactuar con esta luz, porque la energía de los electrones es parecida a la energía de la luz visible, por eso interactúa. Si no fuera así, si la energía de los electrones no fuera equivalente a la energía de la luz visible, no interactuarían, y entonces no lo verían. Por eso no podemos ver núcleos atómicos con luz visible. Lo que vemos son los electrones, no los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos son del orden de 10 a la menos, 10 metros. Siempre es más pequeño. Bien. Entonces, la diferencia entre cada uno de los pigmentos, la clorofila A de las plantas vasculares, la clorofila B de las plantas vasculares, es que sí absorben la luz blanca, pero la luz blanca vemos que está formada por luz de diferentes colores, pero no absorben toda la luz blanca. Absorben, aquí ya no absorben ni emiten. Se le fue la onda. La onda electromagnética. No, se le fue la luz. Se aburrió y se durmió. Ok, ahí está. Bien, rápidamente. Ahí viene. Las clorofilas, que son los pigmentos que dan color verde a las plantas vasculares, ¿por qué se ven verdes? ¿Por qué la clorofila se ve verde? Porque la clorofila se ve verde. Porque refleja el color verde, en otras palabras, no absorbe. Aquí lo que estamos viendo es la luz absorbida. Luz de diferentes colores. ¿Cómo es absorbida? Vemos que la luz verde, ¿cuánto absorbe la clorofila A? Nada. ¿Cuánto absorbe la clorofila B? Nada de luz verde. La reflejan, por eso vemos a las plantas verdes. En cambio, absorben luz azul y violeta. La clorofila A absorbe violeta, la clorofila B absorbe azul. Pero también absorben luz entre el naranja de rojo. La clorofila A absorbe más rojo que en el naranja de rojo. Y la B absorbe más naranja de rojo. Es cuando las tenemos separadas. Es relativamente fácil. Podemos tomar un filtro para cafetera y ponemos ahí un juguito de planta verde en un recipiente le metemos el filtro para cafetera y empieza a subir. Y empezamos a ver que se separan diferentes cosas de colores. Se alcanza a ver dos verdes diferentes, una es la A y otra vez. Y alcanzamos a ver algo anaranjado, amarillento. Son estos pigmentos. La luteína, los carotenos, las ajantinas. Entonces, a eso le llamamos cromatografía. Separamos los pigmentos por cromatografía. Y cuando los metemos a los espectrofotómetros podemos obtener estos espectros que le llamamos a esos espectros o estas líneas de cuánta luz absorben. Por cierto, esos pigmentos que se ven de color rojo-anaranjado absorben rojo-anaranjado o amarillo. No, ninguno de estos absorben al anaranjado. Las zanahorias son anaranjadas porque no absorben el anaranjado. Las zanahorias absorben, que tienen mucho beta-caroteno, absorben luz entre verde y azul, principalmente. Igual que los pigmentos por separado. Pero si lo que hacemos es meter el jugo de zanahoria o el extracto de planta o lo que tenemos de la muestra que sacamos del cuerpo de agua en el aparato, no vamos a ver los espectros separados. Cuando hacemos un espectro crudo obtenemos una mezcla de color. Y entonces empiezan a aparecer cosas como esto. El espectro que obtendríamos sería este. Ahí está. Y ahora sí voy a... Es el espectro que obtienen de una muestra cruda. Porque está todo junto. Y entonces empezamos a ver de esas cosas que vimos hace rato. Donde la pendiente la pendiente vamos a poner a la tangente es igual a cero. Acá tendríamos un máximo, acá tendríamos otro máximo, acá tendríamos otro máximo, otro máximo, otro máximo, pero también podemos tener los máximos aquí. Por eso es importante entender esta forma de estudiar las curvas. A veces necesitamos aplicarlo a estudios espectros cócticos. Y para terminar el día de hoy la última parte de lo que vamos a ver de recálculo es cuando encontramos algunas funciones que son un poco interesantes. y entonces usamos ahora sí la herramienta que Newton nos dio. Here we'll learn about Newton's method for finding the roots or zeros of functions. Let's start things off with a linear function which is of the form y equals mx plus b. The root or zero of this function is where the output is zero. In other words, the root is the function's x-intercept. Can you find the root of this linear function in terms of n and b? Podemos encontrar el intercepto de x en la función lineal y el intercepto de x. Este punto es. Sabe que despeja de x. Y queda entonces despeja de x. n sobre b? ¿Cuál? Menos m sobre b? No, menos b sobre m. b está positivo, pasa a negativo, n está multiplicando, pasa a dividir. OK. Now let's look at a more complicated function. The quadratic function y equals ax squared plus bx plus c. This function can have up to two roots. What are they in terms of a, b, and c? Ahora tenemos una parábola o una cuadrática. Ya se la sabe, ¿no? Con esta los mareabondas se pondrían en la preparatoria. Sería aquí está separadas. Normal que las ponen juntas. Son las dos últimas porque sería menos b más menos la raíz cuadrada entre el... Right. Next, let's look at a cubic function. f of x equals ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Cubics can have up to three zeros. What are they in terms of a, b, c, and d? cero menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a o menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a o, este, parece que la respuesta es muy complicada y mejor nos olvidamos de ello. Cero. If you have a cubic that looks like ax cubed plus bx squared plus cx plus d and you want to find out when it's equal to zero, you can use the cubic formula. The first root, we call it x1, is typically written as minus b over 3a minus 1 over 3a times a big cube root. Inside that big cube root, we have 1 half times in expression 2b cubed minus 9abc plus 27a squared plus 27a squared plus a big square root. And inside that big square root, we have 9b cubed minus 9abc plus 27a squared plus 27a squared That whole thing is squared. And still inside the square root, we have minus 4 times b squared minus 3ac all cubed. That's the first cube root. Now we have another cube root. Minus 1 over 3a times another big cube root. Inside that second cube root is 1 half times 2b cubed minus 9abc plus 27a squared almostied Minus A square root Just like before And inside the square root We have 2b cubed Minus 9abc Plus 27a squared d All squared Minus 4 Times b squared minus 3ac Again All cubed Then that ends The second cubed root So that's the first root Expressions for the second and third roots Are similar You should be able to figure them out Yeah, that one is really tough It's often very difficult to find out Where the zeros of a function are Instead of precisely solving For where the zero is We can approximate its location Using what's called Newton's method Suppose we want to solve for this zero over here Which we'll color blue Let's start with a nearby point Which we'll call x zero When we plug x zero into this function f We get the output over here f of x zero And here's the tangent line To the function at x zero Try using this tangent line To find a better approximation For where this function's zero is It seems like this point here is a better guess for the zero It's very close to the blue point It's very close to the blue point And it's just the x-intercept of a line To find the value of that x-coordinate We need to find an equation for this line This line goes to this point Which is x-coordinate And it has a slope Equal to f prime Evaluated at x-coordinate So the equation of the line Is y minus f of x-naught Equals the slope Or f prime of x-naught Times x minus x-naught If we want to find the x-intercept of the line We want to set y equal to zero Try setting y equal to zero And then solve for x To find a better guess For the zero of this function ¿Puedo hacer entonces? ¿Puedo hacer entonces? Un punto es x zero Más Meno La La derivada Es bastante Manual ¿Puedo ¿Qué podría hacer? ¿Se...? ¿Se va a Hai? ¿Se va? Lo que sea ¿Lo que sea? ¿Grincadezada? ¿B깔를 ¿Borabó? Guarín Ah Ah ¡Ya esta la última! Now here's an interactive that you can use for Newton's method. Starting at the point x0, we're going to change the slope of this orange line so that it forms the tangent line. And the point will move to the next approximation, which we'll call x1. You found that x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f prime of x0. Okay. So if we now use the point x1 as our approximation for the zero in the function, we can follow another tangent line to a point over here, which is an even better approximation. Let's call it x2. What's a formula for x2? What's the yellow line of f prime of x0? What's the yellow line of f prime of x0? If our initial guess is x0 here, we can use the tangent line at that point to find the next guess, x1. To find x2, our next guess, we're going to do the exact same thing again. We're going to use the tangent line at x1 to find the point x2. So to find x1 from x0, we said that x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f prime of x0. Now, because we're doing the exact same procedure to get x2 from x1, we can say that x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f prime of x1. Where we've just replaced all the ones in the top equation with twos and all the zeros with ones. So it looks like with Newton's method, we're taking each approximation and using it to find the next better approximation. So if we call this point here the nth approximation, let's call it x sub n. How can we use x sub n to find the next approximation, which we'll call x sub n plus 1? Is there a formula that uses xn to find the point xn plus 1? Is there a formula general? Is there a two examples that we've seen? Is there a two examples in the previous one? Okay, now it's time to have some fun with this interactive. If you haven't played with it yet, you can change the slope of this orange line by touching it and dragging it up and down. And when you're very close to the tangent line, the point will move to the next approximation in Newton's method. So try repeating this process and approximating the zeros for at least two functions and then press the submit button. Here, let's see what we've been doing. Let's see what we have done. Let's see what we've been doing. Let's see the end of the measure. Let's see what we've been doing. You can see what we've been doing. Ya, quería una concentración más. De hecho, llegamos al punto. Ok, vamos a volver a la función de la función de la cubica que vimos antes. Vamos a decir que era x3 más 4x2 menos 11x menos 32. Queremos definir este rite más 0 de la función, en azul. Aquí es la fórmula que acabas de hacer para Newton. Se resulta que el 0 aquí está bastante cerca de 3. Si agregas 3 en Newton, ¿cuál es la primera aproximación que obtienes para este 0? ¿Cuál será la aproximación? La primera aproximación para esa función, cuánto vale x igual a 3. ¿Cuánto valdría de mí? ¿Cuál es la aproximación? ¿Cuál es la aproximación de x1? ¿Cuál es la aproximación de x1? So we need to find f of 3 and f prime of 3 To find f of 3, you can just use this function and plug in 3 And to find f prime of 3, you can plug 3 in to the derivative of f Which is 3x squared plus 8x minus 11 Try plugging in 3 to both of those equations and see if you can get the answer ¿Cuántos serían? Arriba es f de 3, o sea, sustituimos en la función x por 3 Entonces sería, tendríamos aquí, x igual a 3 Entonces, aquí sería 9 Más 24 Menos 33 Menos 32 ¿Y eso cuánto da? 9 más 24 es 33, menos 33 Y la derivada Es la prima de x O más de 3 Sería, ¿cuánto entonces? 3 por 3 es 9 3 por 2 Por 3 es 18 Más 8 por 3 24 Más 11 Y esto ¿Y esto cuánto es? 18 más 24 son 42 Más 11 Son 53 Entonces queda esto igual a x1 se le igual a 3 menos 32 entre 53 ¿Y eso cuánto da? Menos 32 entre 53 ¿Y eso cuánto da? ¿En la función o en la...? ¿En la función o en la...? Metimos la pata por 3 La primera aproximación es con x igual a 3 Entonces tuvimos aquí x igual a 3 3 al cubo es 9 3 por 3 es 9, por 3 es 27 0 al cuadrado 27, entonces aquí tenemos un error 27 Ahora tenemos 3 por 3 es 9, por 3 es 27 3 por 3 es 9, por 4 9 por 4 es 32 ¿Qué nos está pasando? 3 por 3 es 9, por 4 9 por 4 es 36 ¿Qué es 32? 36 Menos 3 por 11 Si es 33 Menos 32 es igual a 32 Entonces quedó, hasta aquí no es menos 32 Es 27 más 36 Son 63 Menos 33 Son menos 2 30 Menos 32 Menos 2 Muy diferente No, no tanto Ya quité 3 Y arriba Es 3 por 3 9 por 3 ¿Sí, no? O sea que es 18 ¿Es por 3? Si Estamos 3 3 3 3 por 3 9 por 3 es 27 8 por 3 24 24 estaba bien Más 11 27 más 24 son 51 más 11 51 más 11 son 62 no, nada, nos arrechemos 62, no te puedo hacer caso voy a revisar mi tu examen menos 2 entre 62 por menos 1 más 3 ¿cuánto es? menos 2 entre 62 ¿sí? ¿sí? f de 3 entre f' de 3 por la derivada de f de f ¿esto es igual a? 3 punto 032 3 punto 032 no a ver es vamos a mi calculador es es menos 2 entre 62, ¿no? por lo que son yo ah, ya, ya 3 punto 0 más 3 2 punto 032 2, 5, 8 2, 5, 8 y entonces 1 y x y y minus f of x0 divided by f prime of x0. f of 3 we can get by plugging 3 into this equation. When we do that, we find that f of 3 is equal to minus 2. To find f prime of 3, we have to plug 3 into f prime of x, which is 3x squared plus 8x minus 11. When we do that, we find that f prime of 3 is equal to 40. If we plug in both of those values into the equation for x1, we find that x1 is equal to 3 minus negative 2 over 40, which is equal to 3.05. Nicely done. Yes, 3.05 is the first approximation. Now, using 3.05 as the next input for Newton's method, you can get a better approximation. The more steps you perform, the more precise your approximation will be. Can you approximate this 0 to four decimal places? To find the next guess, so our first guess was x0 equals 3. 3, our second guess was x1 equals 3.05. And to find the next one, x2, we'd like to take x1 and subtract f of x1 divided by f prime of x1. It'll help to know that f of 3.05 is equal to 0.032625. Or 0.032625. And f prime of 3.05 is equal to 41.3075. Try using those to figure out x2. Okay. Bueno. Anóte el error. Vemos el resultado en la próxima clase. Ahora se nos acabó el tiempo porque nos pasamos por un minuto. Por cierto, el tiempo es importante en este caso. Con esto terminamos el tema y la próxima clase empezamos a ver integrales. Nada más, por favor, hoy en la noche, atracen su reloj un segundo. Un segundo. Porque, como Newton desarrolló todo esto y fue a explicar cómo interactúan los cuerpos a través de la fuerza gravitatoria o de gravedad, pues la Tierra y la Luna, la Luna orbita alrededor de la Tierra, debido a la masa de la Luna, se atraen también, atraen a la Tierra y de hecho se atraen mutuamente y así como la Luna provoca mareas en la Tierra, no solamente provoca que se mueva la masa del agua, sino que provoca que se mueva más o menos, más o menos, menos la masa de la Tierra. Y la velocidad de la Tierra de rotación se está haciendo cada vez más. No lo notamos porque es extremadamente lento ese proceso. Sin embargo, hoy en la noche, los relojes mundiales se van a... los que están conectados a través de internet no hay problema. Los problemas son los que tenemos acá que no están conectados. la Tierra se ha retrasado un segundo en su rotación en los últimos muchos años. Entonces, habrá que ajustar los relojes que nos preocupen si los sistemas de cómputos se ajustan solitos. El problema es los que tenemos que nos han conectado a las computadoras y entonces nos vemos el próximo jueves más un segundo. Gracias.